Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un gusto saludarlos en donde quiera que se encuentren. Y al mismo tiempo queremos dejarles este mensaje de salud. Porque hoy les hablaremos de cómo podemos desintoxicar nuestro cuerpo y así sentirnos mejor. Para eso es importante que nosotros debemos de beber dos litros de agua diaria. Para hacerlo usted debe comenzar el día tomando un vaso de agua en ayunas para apoyar la función depurativa del hígado. Porque el agua te ayuda a desintoxicar tu cuerpo. Y para eso usted debe de llevar una botella de agua. Y usted lo debe de consumir sorbo por sorbos. O cuando usted lo desee. Usted puede llevarlo en su bolso, en la mochila o como usted prefiere. Pero lo más importante es que usted debe de beber dos litros de agua al día. Así usted podrá desintoxicar su cuerpo. Que Dios me los bendiga, no le digo adiós, sino un hasta pronto.